Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hace un ratito habréis visto uno de los vídeos titulado Vibración cuántica del día, falsa felicidad y paradojas de la falsa felicidad. Y ahí anunciaba este siguiente audio que tiene que ver con la conciencia sin comparación. Así que vamos a ver qué es la conciencia, qué es la comparación, dónde reside la comparación en un paseo no muy largo de ir descubriendo cositas. La diferencia esencial entre conciencia y pensamiento es que la primera, la conciencia, no funciona sobre la base de hacer comparaciones, mientras que el pensamiento sí lo hace. Puede que no parezca decirnos mucho sobre la conciencia, decir que lo fundamental es que no implica hacer comparaciones, pero en realidad nos dice mucho, nos dice todo lo que necesitamos saber. Uno de los que más habla de esto es Krishnamurti. Mucho. Uno de los que no habla de esto, aunque a mí me gusta que me explique las cosas, es Joe Dispenza. Os doy datos para que manejemos como un juggler de estos que maneja cositas en el aire. Uno que habla mucho de esto es Antonio de Melo. Si empezamos con el pensamiento, el primer punto que podemos señalar es que no hay nada que el pensamiento pueda decir que no haya sido primero pasado a través de un mecanismo de comparación y que no hay forma, según este enfoque, de que podamos encontrar algo nuevo en el mundo. Por eso, Krishnamurti nos explica cómo conseguir que cada café de cada mañana sea nuevo, sin pasado. Entendiendo que todos tenemos un pasado y recordamos el pasado. No te dice que te hagas una lobotomía. Nunca encontraremos algo nuevo, siempre y cuando estemos usando el instrumento del pensamiento para decirnos qué está pasando. Si la descripción que recibimos sobre el mundo tiene que ser validada de antemano, haciendo referencia a los estándares del pensamiento, de nuestros pensamientos, esto significa que lo que estamos tratando aquí es un sistema cerrado en lugar de uno abierto. Cualquier sistema basado en hacer comparaciones está cerrado porque, sin importar la cantidad de información que esté ingresando, esa información solo puede validarse como real cuando haya obtenido ese estatus a través de un acto de comparación con el conjunto fijo de criterios, creencias, evaluativos, que el pensamiento está utilizando. Por lo tanto, la imagen que recibimos será limitada o estrecha de la misma manera que lo son nuestras reglas para la interpretación. Un punto de vista finito produce un mundo finito. Solo puedo ver la vista que la estrechez de la ventana por la que estoy mirando me permite ver. Y como toda mi atención está en el exterior, en la vista que se muestra, no puedo evitar asumir que lo que puedo ver es todo lo que hay que ver, cuando esto no es en absoluto el caso. Esto es lo que se entiende por la vista condicionada. Las limitaciones que existen, solo en nuestra forma de ver el mundo, se proyectan sobre el mundo externo para que parezca que pertenecen allí, como siempre hubieran estado. Esto lo explica muy bien David Bohm. Porque nunca nos preguntamos sobre nuestra forma de ver el mundo, nos convertimos, como se dice, en los prisioneros de nuestro dispositivo, siendo nuestro propio dispositivo, en este caso, la mente categórica cotidiana. Nos convertimos en respetables prisioneros de imágenes recibidas, tal como nos explica el maestro Edhar. No importa lo que hagamos, no importa cuánto nos esforcemos, nunca podemos ir más allá de las limitaciones inherentes a nuestro punto de vista. Y lejos de superarlas, nuestras actividades realmente encarnan estas limitaciones. Nuestra actividad intencional es la aplicación legal de las limitaciones o reglas inherentes a nuestra forma arbitraria de ver las cosas. El mundo, tal como lo entendemos, no es más que la proyección de nuestro punto de vista dado por sentado. Podemos decir que la vista que se nos presenta es el resultado de la comparación de la información entrante con las reglas que constituyen nuestro punto de vista. Es decir, es un reflejo de este punto de vista. Cuando tomamos esta vista en serio, como lo hacemos, entonces creamos un sistema perfectamente cerrado. Una vez que sabemos esto, entonces queda claro de inmediato que el mundo que el pensamiento crea para nosotros es un mundo en el que nunca puede suceder nada. El punto entero de un sistema cerrado es que nada nuevo puede suceder en él. Para que ocurran cosas nuevas necesitamos un sistema abierto. Alguien que habla de esto es Nikola Tesla. Así, igual que lo acabo de contar, si el mundo en el que vivimos es un desarrollo tautológico del punto de vista, desde el que optamos mirar, tautológico significa que se repite. Entonces, por supuesto, nada puede suceder en este mundo. Para que algo realmente suceda tendría que haber una discontinuidad, una no-tautología. Y esto es lo único en lo que podemos confiar que nunca suceda en esta situación, porque es cerrada. Si queremos percibir algo que sea real y no en nuestra propia construcción, entonces tendremos que abandonar esta práctica que tenemos de siempre, comparar la información entrante con nuestra base, con nuestras propias suposiciones altamente cuestionables sobre de qué se trata realmente la realidad. Si queremos realidad, entonces tendremos que renunciar a editar o censurar nuestras percepciones del mundo para hacerlas encajar con nuestro pensamiento. Tendremos que renunciar a nuestro control. En otras palabras, tendremos que dejar ir. Muy obviamente, la única forma en que tendremos alguna oportunidad de vislumbrar lo que realmente está ahí fuera es cuando dejemos de controlar lo que estamos viendo. Tenemos que dejar de proyectar nuestras suposiciones. Esto no quiere decir que la forma en que funciona el pensamiento carezca de legitimidad, porque hasta cierto punto la tiene. Es solo que tenemos que ser conscientes de este punto. Y antes de poder ser conscientes de saber en qué punto dejar de hacer comparaciones cognitivas, deja de ser legítimamente útil, tenemos que tener la consciencia de que realmente existe tal punto. Y no la tenemos. No tenemos tal consciencia. En ausencia de esta consciencia vital, somos marionetas del pensamiento y nada más. Culturalmente hablando, no tenemos absolutamente ninguna consciencia de que hay un límite para la legitimidad del pensamiento, un límite para su aplicabilidad. El pensamiento es el rey para nosotros. Y eso significa que no hay tales límites. El pensamiento o la lógica es supremo. Se entiende implícitamente como la autoridad final en todas las cosas. Siempre que podamos ver que hay un punto en el que el pensamiento deja de ser un guía útil y se convierte en un engañador peligroso en su lugar, todo está bien. No ser consciente de la capacidad de la mente racional para actuar como una luz de necios, por otro lado, significa que estamos bajo la influencia de esta guía engañosa. Significa que estamos bajo el hechizo que lanza el ignis fatus. El fuego fatuo. Estar completamente inconscientes de la capacidad del pensamiento para engañarnos es estar bajo su hechizo para siempre. Y esta es exactamente nuestra situación en nuestra vida cotidiana. Como un ejército de sonámbulos, seguidos, seguimos a esa linterna de Jack ciegamente donde quiera que nos lleve. Y nos está llevando más y más profundo a un gran pantano. Lo curioso de hacer comparaciones es que solo es tan confiable como proceso, como la plantilla en la que se está ejecutando. Basura adentro, basura afuera. Como solían decir los programadores de computadores, de computadoras. Todas las producciones del pensamiento, sin excepción, siguen el código inviolable, en el que se ejecutan de manera que todo lo que hay en este mundo fabricado, en este mundo estandarizado que ha sido creado por el pensamiento, son proporciones basadas en este código que se reproducen incansablemente una y otra vez. Si la fidelidad a las reglas en las que el sistema se esté ejecutando fuera el único criterio del que tuviéramos que preocuparnos, entonces no habría problemas en absoluto. Todo estaría bien. Pero ese simplemente no es el caso. No es el caso porque, como acabamos de decir, si todo se basa en un error, entonces todo lo que sigue es una extensión de ese error, una prolongación de ese error. Si el estándar en el que estamos operando es basura, entonces el único mundo que vamos a crear y el único del que vamos a saber a través de este proceso es el mundo de la basura. El pensamiento puede ser útil hasta cierto punto, útil dentro de un cierto ámbito, pero donde esta utilidad se convierte en lo opuesto de útil es en el punto en el que olvidamos que nuestros signos literales del mundo son sólo significantes. Tan pronto como perdemos de vista, estamos, esto, creamos el mundo de la basura. Creamos el mundo de la basura porque los signos son sólo signos, porque no son nada en sí mismos. Cuando esto sucede, la realidad misma ha sido pasada por alto. En lugar de realidad, sólo hay los signos. Y los signos no son cosas reales. Nuestros descriptores literales están constantemente gritándonos, por así decirlo. Nos están diciendo lo que están mecánicamente obligados a decirnos, pero lo que nos están diciendo es un sinsentido. Es un sinsentido contundente, sin duda, pero sigue siendo un sinsentido. Es un sinsentido agresivo que se nos está metiendo por la fuerza todos los días, nos guste o no. Es un sinsentido agresivo al que nos vimos obligados a adaptarnos, ya que no tenemos nada más en qué basarnos. Pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo un puro sinsentido. La verdad no necesita gritar. El pensamiento es lo que define el mundo para nosotros. Las definiciones son pensamientos, podríamos decir. Definimos las cosas en términos de lo que necesitamos de ellas, en términos de los usos que deseamos darles. Siempre está ocurriendo esta personalización de la realidad, en otras palabras. Después de todo, así es como funciona el pensamiento. El pensamiento es un tipo de cosa pragmática y solo le interesa lo que puede servir a su agenda de alguna manera. ¿Qué puedes hacer por mí? Pregunta el pensamiento. Y si la respuesta es nada, entonces ahí es donde termina su interés. Puede parecer injusto hablar así, pero como acabamos de decir, eso es simplemente como funciona el pensamiento. El pensamiento funciona comparando todo con su vara de medir inviolable, que es donde entra la personalización. Y si no hay comparación, si lo que estamos investigando no tiene nada en común con nuestros medios de llevar a cabo la investigación, entonces, en lo que a nosotros respecta, no hay nada de interés allí. El pensamiento define el mundo en términos de sí mismo, en otras palabras, y así, porque hacer comparaciones es su única forma de funcionar, si se encuentra con algo que no puede ser definido de esta manera, entonces, en lo que a él respecta, no hay nada ahí. No hay otro en el mundo que el pensamiento crea, solo la redundancia prolífica o viral de la autorreferencia continua. La utilidad práctica del pensamiento surge como resultado de la manera en que el aspecto físico tangible del universo refleja las mismas leyes en las que se basa la mente pensante. Después de todo, el pensamiento ha evolucionado para ser nuestra guía en este sentido. Por lo tanto, este es el dominio adecuado de su funcionalidad. Aquí es donde sobra. Sin embargo, el aspecto físico tangible de la realidad es solo la punta. El iceberg está muy lejos de ser toda la historia. Está muy lejos de ser toda la historia, pero sigue siendo la única historia de la que sabemos. Como hemos dicho, el TM tiene un dominio de aplicabilidad estrictivamente limitado y, sin embargo, crucialmente, el propio TM no tiene forma de saber esto. Un mecanismo no puede reconocer nada que sea no mecánico. Esta es la limitación esencial de todas las máquinas y así, como resultado, el mecanismo que es la mente pensante nunca nos permitirá saber que hay algo más allá de él y sus mapas, más allá de él y sus modelos y teorías de la realidad. El TM nunca nos dará nada sobre el reino intangible, no por despecho o malicia, sino simplemente porque no puede. Y así, como resultado de identificarnos con el pensamiento, como un cautivo que se identifica con su captor, quedamos atrapados en la hiperrealidad. Una máquina no tiene forma de relacionarse con una realidad no mecánica. Se relaciona a través de sus sensores mecánicos y los sensores mecánicos no pueden comprender una realidad no mecánica. De ninguna manera puede percibir lo no mecánico. De ninguna manera puede detectar su existencia en general. Como criaturas racionales tampoco creemos en una realidad no mecánica. Ninguna persona sensata cree en una realidad no mecánica, es decir, una realidad que no se basa en reglas. Nos reiremos mucho y fuerte ante la mera mención de ello. Si no podemos detectarlo con nuestros sentidos o con nuestros instrumentos, si no podemos medirlo y convertirlo en datos cuantitativos sólidos con los que todos estén de acuerdo, ¿cómo podemos afirmar que existe? Si no podemos demostrar que existe el espacio incondicionado, entonces no podemos decir que existe, ya que la prueba lo es todo, la evidencia lo es todo. Nuestra opinión es que si no hay evidencia científica de algo no deberíamos considerarlo en absoluto, no deberíamos ser tan confusos e irracionales como para creer en algo sin pruebas, decimos, y sin embargo, realmente nada se puede probar. ¿Qué es la prueba sin el resultado de un flagrante acto de hacer comparaciones? ¿Con qué podemos comparar la realidad? ¿Con qué podemos comparar el todo de todo para demostrar concluyentemente que realmente es verdadero? Todo este hablar de pruebas es una tontería y todas nuestras llamadas pruebas son tautologías. Cuando estamos bajo el poder del pensamiento entonces la única forma de ver el mundo es a su manera. Estamos completamente convencidos de que la realidad que se nos muestra es la única realidad que hay y despreciamos profundamente cualquier especulación que sugiera lo contrario. Estar bajo el poder del pensamiento es ver el mundo a su manera y su forma de ver las cosas es inherentemente perversa. Bajo la influencia del pensamiento celebramos la rama a expensas del tronco del que proviene celebramos la rueda pero negamos el cubo sobre el que gira aunque la rueda solo pueda actuar como una rueda debido a su cubo el cubo sobre el que todo gira es el espacio intrínseco que es un espacio sin gradaciones espacio sin la polaridad de aquí versus allá espacio sin más cerca ni más lejos sin arriba y sin abajo este es el reino acuoso de Jung el reino interno y limitado en el que la identidad del ego fijo no es el centro de todo no es el sujeto como normalmente lo entendemos sino solo otra construcción solo otra cosa como leemos en Jung que dice porque lo que viene después de la puerta es sorprendentemente un espacio ilimitado de incertidumbre sin precedentes aparentemente sin dentro y sin fuera sin arriba y sin abajo sin aquí y sin allá sin mío y sin tuyo sin bueno y sin malo es el reino del agua donde toda la vida flota en suspensión donde comienza el reino del sistema simpático el alma de todo lo viviente donde soy indivisiblemente esto y aquello donde experimento al otro en mí y el otro que no soy yo me experimenta a mí así que queridos amigos os dejo con este audio vídeo interesantísimo por lo menos para mí que tiene que ver con la conciencia la comparación la conciencia del pensamiento la conciencia sin comparación que tengáis un excelente día una excelente noche hasta mañana con la conciencia con la conciencia Gracias.